Jacob, tú como encargado electoral del municipio de Tenare, perteneciendo al PRM, ¿cómo tú has podido ver el proceso electoral en la mañana de hoy? Bueno, el proceso electoral marcha de manera satisfactoria, toda la población que se cita de manera organizada, los centros de votación, toda la familia tenarese llegando a las urnas. Entonces, yo entiendo que todo el proceso, gracias a Dios, va como ha sido siempre el pueblo de Tenare, todo tranquilo. ¿Tú crees que en este proceso manual se va a esperar lo que se ha previsto, que salga todo bien? Eso esperamos, esa es la confianza de nuestro partido, de que todo, el pueblo siempre se expresa. Ahora esperamos que la Junta, en esta ocasión, esté a altura de las circunstancias y que se comporte tal como se ha proclamado el pueblo dominicano a la hora de ser su contrato. Que los resultados sean ya transparentes para el beneplácito y para el pueblo de la población. ¿Cómo tú has visto la gente? ¿Tú crees que la gente ha venido a votar masivamente en la mañana o ha esperado en el transcurso de la tarde? Bueno, hubo un espacio de la mañana donde había poco movimiento, pero ya, como tú notas, ha comenzado a fluir más cantidad de personas. Luego de una pequeña lluvia, las personas han salido de las casas a votar y entendemos que esto va en ascenso a medida que se vayan introduciendo a la hora de la tarde. Según tuve una entrevista del presidente de la ONU Central Electoral, aquí el licenciado Carlos Rodríguez, él nos dijo a nosotros de que todo empezó a tiempos y inconvenientes. ¿Cómo tú valoras eso? Sí, los reportes hasta ahora son satisfactorios en todas las localidades. Los presidentes de mesa, los secretarios, los delegados, todos iniciaron a la hora adecuada, salvo con la charla. Hasta ahora nosotros no tenemos ninguna queja. Veremos a ver en el transcurso del día cómo marcha el proceso. ¿Qué tú esperas al final de la tarde? Yo espero que la cosa se mantenga como ahí, que la gente entienda, o mejor dicho, que la gente valore las candidaturas que nosotros como partido presentamos, que para nosotros es la mejor opción para el presidente. También, también alcalde de la linda salud. ¿Algún llamado que tú le quieras hacer a la población a la que no ha venido a votar aún? Sí que todavía pasa el tiempo. La población de Tenares puede debe, es un deber cívico. Y además es una forma de decirle a los que han jugado a que este país se establece, a los que han jugado a que este país se gobierne por una sola decisión de poder. Es decirle que no. Es el momento de decirle que no. La protesta pasará. La mejor forma de protestar es votar un deber. La protesta pasará.